Hola suscriptores, después de tiempo subo vídeo, así que el día de hoy conseguiremos todas las babosas elementales de Slug It Out 2 Hola que tal suscriptores, estamos una vez más y de vuelta con Slug It Out 2 Esta vez decidimos cambiar de cuenta, bueno en mi caso yo decidí cambiar de cuenta porque No, 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 no Hola que tal suscriptores, estamos aquí una vez más y de vuelta con Slug It Out 2 Esta vez vamos a empezar desde cero pero vamos a conseguir todas las elementales que ven en la Slugtex Van a ser muchas, he contado y son en total 20, tal vez me faltó una o tal vez no Pero vamos a intentar conseguir todas Para ello vamos a abrir muchos cofres elementales o cofres potenciador o como quieran llamarlo Vamos a abrir más de 100 o la cantidad que sea necesario Vamos allá y voy a hacer cada pausa, vamos a abrir el primero A ver si nos toca, si es que tenemos una buena suerte A ver, a ver, no Bueno, vamos allá Vamos a ver, vamos a hacer una mega apertura Bueno, 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 a la segundita nomás nos tocó, al segundo cofre nos tocó la elemental o la Slug de... No sé por qué me trabo demasiado Ese es mi maldito problema La elemental que nos tocó es la Psíquico Malvada Que en videos anteriores dije que es demasiado buena y ustedes también me dijeron que es muy buena Bueno, vamos allá, que me estoy entrevistando demasiado Bueno, tenemos mucha suerte, tenemos bastante suerte Nos tocó la elemental de energía Bien, 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 mucha suerte tenemos Vamos con la siguiente Y aquí tenemos la siguiente elemental Que es la hielo O la elemental malvada de hielo Como ustedes lo quieran decir Pero tres elementales ya llevamos Vamos por la siguiente A ver si tenemos mucha más suerte Bueno, bueno, la suerte está a mi lado O la suerte está de mi lado Tenemos la elemental de fuego Que no sé como cuántos cofres me he demorado para conseguir una elemental En el anterior video No sé Bueno, sigamos Uy, 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 uy Ahora sí La suerte está de mi lado La elemental de la hada Bueno, 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 bueno Mucha suerte estoy teniendo Al parecer, eh Elemental tóxico Malvada Vamos allá Ya, ¿cuántos tengo ya? Tengo cinco, creo O más, creo Tengo seis, creo Bueno, nos falta unos catorce Nos falta catorce elementales por conseguir Vamos allá A ver si tengo mucha suerte El día de hoy estoy teniendo mucha suerte Y la siguiente elemental que tenemos es la elemental malvada de tierra O la elemental de tierra malvada Como sea Contra el que la tengamos Estamos contentos Bueno, ahora solamente me falta conseguir la buena Vamos allá Vámonos Ahora tenemos la elemental de agua La buena Ahora solamente nos falta la malvada Y creo que estamos consiguiendo Todo lo que no hemos conseguido En la anterior cuenta La que ya eliminé Y que ya no volverá Vámonos En el siguiente cofre que nos tocó La elemental de agua malvada Bueno, no en el siguiente Sino que como unos diez cofres más Me tocó la elemental de agua malvada Así que es muy complicado de conseguir ahora Bueno, ahora creo que mi suerte se está desapareciendo Pero bueno Eso no nos quita la gana de conseguir todas las elementales Que ahora creo que me faltan muy poquitas ahora Vamos allá Ahora sí Ahora sí La siguiente elemental es La elemental vegetal Que después de unos quince o veinte cofres Potenciadores o elementales Me toca Está bien complicado ahora sí Está muy complicado conseguir ahora elemental Los primeros cofres me tocaron seguiditos Bueno, casi seguidos Pero este cofre Bueno, este elemental Ha estado más complicado de lo normal Vamos a conseguir más elementales Que nos faltan Ahora sí La siguiente elemental es la de aire Que, bueno Como cuántos ha pasado Cinco o seis Bueno, siete ya Siete cofres potenciadores han pasado Y tenemos la elemental de aire Ahora solamente me faltaría la elemental de aire malvada Bueno Voy a ver ahorita Voy a ver Aquí están Uh, cuántas elementales tengo A ver, vamos a ver Vamos a ver cuántas me faltan La de elementales Cuántas tengo Cuántas elementales tengo Tengo cinco Diez Diez elementales Diez once elementales tengo A ver cuántas me faltan A ver Una, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Nueve elementales me faltan Nueve elementales A ver Cuál quiero Cuál quiero Quiero la psíquico buena La La de fuego malvada Y la de aire malvada Vamos a seguir Abriendo cofres Bueno Ahora me toca Una elemental Que no quiero Bueno, aunque es También buena Esta elemental No puedo negarlo Es la Elemental Eléctrico Nada mal Nada mal Bueno Siguemos Ay, por cierto Que no se me olvide Que A partir de Diez mil Gemas Tengo que abrir Cofres potenciadores O cofres de Alimentos Para poder Mejorar Y subir de nivel A las elementales Que están en nivel Uno Todos O quince mil Ya bueno Ya me falta Bien poco Buena Ahora si Tenemos la Elemental De aire Malvada La que Queríamos Si Está bien Me tocó Después de Unos quince Creo O algo Algo Por ahí Pero Nada mal Nada mal Ahora si Nos falta Unas tres De las que Queremos Vamos ya Seguimos Bueno 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 Nada mal Después de Unos tres Cofres Potenciadores O elementales Me toca La elemental De tierra Buena Ya tenemos La malvada Así que Ningún problema Pero Tenemos que Conseguir Las que Queremos Bueno Siguemos Hay que seguir No más Hay que seguir Abriendo Cofres Buenísima Ahora si Tenemos la elemental De psíquico Buena Ya tenemos La elemental De psíquico Malvada Ya tenemos Todo Solamente Me faltaría Una De las que Estaba mencionando Hace un momento Bueno Ya cuantos Me queda Veintinueve mil Gemas Y Muy pocos Muy pocos Slugs Pero Eso no me detiene No me detiene Nada Seguimos Abriendo Cofres Ahora si Nos quedan Veinte mil Gemas De esas Veinte mil Gemas Cinco mil Gemas Me tienen Que alcanzar Para Los siguientes Iba a decir Brawlers Por poco Iba a decir Brawlers Pero Son babosas O slugs Y los Quince mil Que sobran Me tienen que Alcanzar Para los potenciadores Para mejorar Y subir A todos Al Nivel veinte Y También Evolucionarlos Y fusión También Fusión Entendido Ahora si Cinco mil Vamos allá Bueno 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 La primera Bueno El primer cofre Que abro La elemental Eléctrica Malvada Que me toca Ahora si Creo que solamente Me faltan Tres babosas O Cinco creo Bueno Sigamos 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 Que la suerte Está de mi lado La suerte Me está sonriendo La suerte Me está mirando Sigamos Sigamos Que la suerte Está de mi lado Vamos Bueno Ahora si Tenemos Quince mil Doscientos Setenta y cinco Gemas De los cuales Entre esas Cinco mil Gemas Que he gastado Solamente He abierto Un total De no se Cuántos cofres Pero me ha tocado Solamente Una elemental Vamos a ver Cuántas elementales Me faltan Ahora mismo A ver Solamente Me faltan Una Dos Tres Cuatro Elementales Me faltan La de fuego La tóxico La elemental De planta malvada Y la elemental De energía malvada Que esas cuatro Bueno Solamente Dos son buenas La elemental De planta Y la elemental De fuego Malvada Bueno Vamos a intentar Conseguirlo Voy a gastar Unos dos mil Más Unos dos mil Que no hace daño A nadie Gastar unos dos mil Más Así que vamos a gastar Otros dos mil Gemitas más En total Son solamente Cuatro cofres Que tengo que abrir Vamos allá Primer cofre Tampoco nada No tocó nada Segundo cofre Tampoco tocó nada Tercer cofre Tampoco nada Cuarto cofre Nada Tampoco Bueno Último cofre A ver Último cofre Último cofre Nada Sexto cofre Sexto cofre A ver A ver A ver Nada Tampoco Otro cofre A ver A ver A ver A ver Nada Uy Uy Que suerte Que tengo No bueno Acá Ya me atacó La mala suerte Porque Solamente Es la única elemental Que no quería La elemental De energía malvada Para algunos Bueno Para algunos O algunas Tal vez sea buena Pero para mí No es tan buena Sé que cura Sé que hace daño Pero también Al mismo tiempo Me hace daño a mí Y esa es La única desventaja De este De esta babosa Vámonos Ahora sí Tengo la elemental De fuego malvada Es lo que quería Sí Muy bien Bueno Ahora solamente Uy Tengo 11.000 Bueno Solamente iba a gastar 2.000 gemas Pero bueno Vamos a dejarlo en 10.000 ya Vamos a dejarlo en 10.000 Vámonos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Estoy contento Y ya Lo dejo ahí nomás Lo dejo ahí nomás Porque Ya tengo 10.000 gemas Tengo ya casi Bueno Solamente creo que Me faltarían Dos Dos elementales Pero bueno Eso ya lo dejo Para después Ahora lo que tengo que hacer Es que ya tengo Mira Tengo estas tres elementales Bueno La mayoría son Elementales Lo que tengo que hacer ahora Es mejorarlo Porque Miren A continuación Que las elementales Que tengo Son todas Y todos A nivel 1 Que en multijugador O en campaña O en modo historia Me van a destrozar Totalmente Bueno Solamente me faltaría Una elemental Que es la planta malvada Pero no voy a estar Gastando gemas Por las puras Vamos a abrir Los cofres Potenciador Como dije anteriormente Vamos a mejorar Todas las bobosas Que necesito Esto va a ser Un pequeño corte Porque no voy a estar aquí Grabando Ahí abriendo Cada uno de estos cofres Intentando conseguir Uno por uno Cada bobosa O cada slug Va a demorar un poquito Si lo se Pero bueno Es lo que hay Así que nos vemos Dentro de un ratito O hasta que me quede 2000 gemas O algo por ahí Ya terminé de abrir Un montón de cofres Potenciadores De los 10.000 Gemas que tenía Solamente me sobraron 4.719 gemas He abierto No sé cuántos cofres Han sido un montón Otro dato es que Acá ustedes pueden ver A las bobosas Que 1025 A ver Vamos a ver En el slugdex Acá está 1025 1025 1025 1025 Uy Acá la infernal falta 1025 1025 1025 1025 1025 1025 Todas Absolutamente Todas las bobosas O todas las Todas las elementales Tienen 1025 Puntos O como sea Bueno De la cual Solamente me falta Un elemental La elemental De planta malvada Es la única Bueno Con estas 4000 gemas 4629 gemas Vamos a conseguir A la elemental De planta Aunque sea Que no la pueda Levelear Pero bueno Vamos a intentar Conseguirlo Con estas 4000 gemas Primero cofre Nada Segundo cofre Tenemos que tener suerte Tenemos que tener suerte Nada Tercer cofre Tenemos suerte Nada tampoco Cuarto cofre Tenemos suerte Tenemos suerte Y nada tampoco A su madre Bueno Quinto cofre O cuarto cofre Que es este Bueno No sé Siguiente cofre A ver A ver Suerte Suerte Nada tampoco Suerte 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 Vamos Nada tampoco 2418 gemas Y no tenemos suerte 2100 gemas A ver A ver A ver Tenemos suerte Tenemos suerte Nada tampoco 1800 gemas 1800 gemas 1800 gemas Ojo Nada tampoco 1500 gemas A ver A ver Necesamos suerte Necesamos Suerte, nada tampoco Ojo Que aquí se termina el video, si es que no nos sale Vámonos por Dios Lo tengo, lo tengo Por fin Ahora si, este video se puede llamar Consiguiendo todas las elementales A nivel máximo, vamos allá Ahora si que si Pero lo malo, lo malo de esto Es que no voy a poder potenciarlo a nivel máximo Bueno, eso es lo que yo creo Pero vamos a intentarlo A ver, a ver, vamos a Potenciarlo, vamos a mejorarlo y también Este video no se va a ir así nomás Ojo, ojo, ojo Que ya lo tenemos a nivel máximo, si es que este cofre Ya no me da más puntos De algo, vámonos Ahora si lo tengo mejoradísimo Esta cuenta está chetadísima Está chetada Solamente de elementales Puras, elementales, malvadas y buenas Vamos a mejorar cada una Porque esta cuenta No se va a ir así nomás Solamente elementales más tengo No he abierto otro cofre Porque si es que me tocaba otra babosa Que no era elemental Bueno, automáticamente los cofres potenciadores O los cofres de alimentos O los cofres de alimentación Van a dar alimento a las otras babosas Que no quiero Como ustedes pueden ver acá Ya tengo a todas las babosas A nivel máximo Vamos a mejorarlo Vámonos Mejoradísimo Nivel 20 Activamos fusión Activamos fusión 5.000 gemas Bueno, 5.000 monedas Perdón 5.000 monedas Tenemos la fusión activa La equipamos Primera elemental Maxeada A nivel máximo Segunda elemental La elemental de agua Vámonos Maxeada 5.000 monedas Facilito Vámonos Maxeadísimo Bueno Voy a hacer un corte Y cuando volvamos Todo va a estar Maxeadísimo El único problema Va a ser Las monedas Porque Las monedas Eso sí que lo tengo Ilimitado Ojo Y esto Desbloqueaste El vial de fusión Ahora puedes equipar Dos babosas Con el Usarlas Y juntas En la batalla Ah, ya, ya Ahora sí Ahora sí Ya, ya, ya Está bien Sí, sí, sí Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Uy Ya, ya, ya Ya sé Ya sé Ya sé Ya lo sé Amigo Ya lo sé Ya lo sé A ver Dónde está fusión Fusión Para que me deje Este tutorial tranquilo El pelota Aquí Aquí está Vámonos Bueno Puede ser un pequeño corte Y cuando volvamos Todo va a estar Nivel maxeado El único problema Va a ser las monedas Como les dije Porque eso sí Lo tengo limitado Bueno ¿Puedo comprar? Sí A ver Vamos a ver Cuánto está En tesoros Gemas En nivel máximo Mil gemas 75 Así que sí puedo Bueno Un pequeño corte Y volvemos Aquí lo pueden ver Ustedes mismos Con sus propios Ojitos Lindos Bellos Que tengo Todas las babosas Elementales Buenas Y malvadas A nivel máximo Todas Absolutamente todas No me falta ni una Solamente bueno Aparte que las babosas De tres estrellas Las malvadas Las buenas Las de tres estrellas Dos estrellas Aquí están Una estrella Bueno Estas babosas Normalmente Casi nadie las utiliza ¿Por qué? Porque Casi no hacen daño Y bueno Y casi están en el olvido Bueno Algunas personas Quizás las utilicen Como por ejemplo La matona La loki La infernal La ¿Qué más? La hielo La flatulorex El ariete ¿Qué más? El espectro ¿Qué más? Hay un montón Bueno No me entrevero más Aquí está Está completado En conclusión Se necesita 60.000 gemas Para poder conseguir Todas las elementales Todas Absolutamente todas Desbloquearlas Y además Con esas 60.000 gemas Ojo a esto Te tiene que sobrar 10.000 gemas O sea Aparte De las 40.000 Que vas No Aparte de las 50.000 Que vas a gastar En los cofres potenciadores O en los cofres elementales Te tiene que alcanzar Para los cofres De alimento A estos cofres me refiero A estos cofres A los cofres potenciadores Para poder Lebelearlo Porque si es que no te alcanza Es inútil Además Tienes que tener 100.000 gemas Bueno ¿Qué estoy diciendo? 100.000 Monedas 100.000 monedas Tienes que tener Porque No te va a alcanzar Además Cuesta un montón Cuesta activar la fusión La fusión Que ustedes ven aquí Que ya está activada Cuesta 5.000 O 6.000 Que varía a veces Y además Subirlo de nivel 1 Al nivel máximo Cuesta Más o menos Entre 1.000 o 2.000 gemas No Monedas Perdón Monedas Todo es monedas Acá ya En total Serían unas A ver 5.000 8.000 Bueno 9.000 Ponle 9.000 9.000 por babosa Así que Va a costar un montón Va a costar Subir cada babosa A nivel máximo Pero bueno Creo que hasta aquí Ya llegó el video Nos vemos Hasta un próximo video Y no se olviden Dejar en los comentarios Que fusión O que babosas O que arsenal Solamente de puro Arsenal Elemental Solamente quiero Elementales Porque En esta cuenta No tengo Ni una otra babosa Aparte de las elementales O si ustedes Quieren ver Otras fusiones O probar fusiones Además Que estaría muy guapo Bueno No me entreveré más Hasta aquí Terminó el video Espero que les haya gustado Y me ha tomado Bastante tiempo Un beso Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós